La veo a la invitada, te veo con tu hija ahí, y parece como que ya naciste para tener una hija así. ¿Podés creer? Puedo creerlo, puedo creerlo. Y va Julieta y dice, a ver, dame un poquito. Julieta agarra la bebita y ya parece como que es incorporado que la tienen, ¿no? Sí, parecía la madre. Parecía la madre. Mucho bebote, y cuando somos chiquitas ya jugamos así con un bebote. Sí, bebote en Moisés. Claro. ¿Jugaban a eso? ¿Jugabas a eso vos? Muy bien. ¿Sí? Igual no tuve después mucho la fantasía por mucho tiempo. Ajá. Pero de chica, sí. Sí, bebote gigante así, como ella. ¿Y vos sabías si tengo una nena y le voy a poner Margarita o se decidió último momento? No, último momento no, pero no, yo de antes no. Ajá. Pero sí con mi novio. Con tu novio, actual. Con mi actual pareja. Ah, yo pensé que decías. ¿La actual pareja qué? Tengo que salir con un prive que se llama Adrián. No, eso no. No, 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 no. Las mujeres están un poco locas con eso. No, con él teníamos la cosa de que Margarita, Margarita, Margarita y... Y quedó, muy bien. Es Griselda Siciliani. ¡Bravo! Y vamos, eh... Tenemos un desafío, Griselda, vos sabés, ¿no? Vos sabés. El otro día vino Gloria Carrá, con quien teníamos pésima relación. No, nos cortó, nos cortó por teléfono. Sí, varias veces. Pero ya hace mucho fue cuando nos cortó, eso me acuerdo. Nos llamamos de nuevo, no podía venir, qué sé yo. Vino el otro día y nos amigamos, medio que nos amigamos. Tu caso no es el mismo, tu caso es el de las notas sin onda, hasta el momento. Un día viniste con Carla Peterson, estuvo un poquito mejor. ¿Puedo decir una cosa? Adelante. Notas sin onda por teléfono. Por teléfono, por eso, peleemos acá en vivo. ¿Por qué hoy feriado estoy viniendo acá en vivo? Exceso de onda, eso ya es, porque le tuve mucho miedo al teléfono. Ah, no, claro, no, por teléfono no la va, no la va. Igual yo creo que un poco para salir a la calle también, ¿no? Sí, no, no te creas que me dan tantas ganas, eh. ¿Te gusta estar? Me gusta estar, me llama la gente. A ver, ¿quién te llama? ¿Podemos saber? Vamos a ver, nos hace un mensaje. A ver quién será. Tu culiado me mandó un mensaje recién, eh. ¿Eres acero San Carlos? No. No, no, eh, estás con todo. ¿Estás yendo a la radio, Kuma? Me dice mi amigo, mi mejor amigo Pablito. ¿Tu mejor amigo Pablito? ¿Quién es conocido, Pablito? Viste que pensamos que tiene que ser actor, tiene que ser bailarín. Es cantante. Ajá. Sí. Claro, ¿contador no? No, no. No. Sí, bueno, eh, interfiere el teléfono, ¿cómo se dice? Sí, sí, tengo que apagarlo o algo así. No, aclaro en la silla trasera, si querés. Entonces, eh, hoy justo estábamos debatiendo un tema apasionante, que es la soltería, algo que hoy está tan lejos de nosotros tres, por ejemplo. Pero, hola, ¿viviste solo en el momento de Griselda? Sí. Bueno, vos vivías sola. Sí. No, vamos a darlo vuelta, vos tenías algún amigo que vivía solo, ¿no? Alguno, heterosexual, tenés mucho amigo gay, pero algún amigo heterosexual vivía solo, te invitaba a la casa. Conocido, digamos. Conocido, conocido, conocido. Te invitaba a la casa. Sí. Vos ibas, ¿sabías que iba a pasar algo? O no. O no está novio. Amigo heterosexual que me invita a la casa. Vive solo el pibe. Vive solo. Y sabe, está soltero, sabe que vos estás soltero y vivís sola. Y algo va a pasar. Y me invita a la casa. Sí. No es que de casualidad, tipo, terminamos una función, ponerle, che, pasada, no sé qué. Eso también puede llevar, ¿eh? Venite a comer. Pero, venite a comer, dale. Vemos una peli, comemos algo. ¿Es tácito o no? O puede ser un... Creo que es un toquecito tácito. Sí, bien. También, también. Sí. Bueno, es una pregunta. Pero también se puede... Se puede decir... Se puede tirar, boludo, y no me di cuenta. Bueno, eso pasa. Cuando ustedes dicen, no, boludo, no me di cuenta, ¿se están haciendo o de verdad lo piensan? Se están haciendo. Se están haciendo, ¿no? Pero vale hacerse o no. Claro, vale hacerse. O ahora hay que ser de verdad todo el tiempo. No, no, está bien. Pero ¿para qué vas? Para ser honesto. ¿Para qué vas? A la casa de tu amigo. ¿Para charlar? Eh... No, boludo es. Esto pensaba, lo que pasa es que, bueno, si la situación real... Ajá. Al ser hipotético es difícil. Pensálo. No, sí, vas para ver qué onda por ahí. Ay, ¿me querrá contar algo? O por ahí necesitas... Ah, vos decís que ni te das cuenta. No, 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 sí. Para buscarle el otro costado. Es decir, no. Sí. ¿Pasar algo o no? No creo. No, vas a ver si te gusta. No pasa que a veces es confuso. Es como... Porque, sobre todo si es un amigo. Un día a la noche, a la casa, vive toda. Vas como tratando de ver las señales. Claro. A la mujer le cuesta... Cómo te dijo tal cosa, cómo te ofreció si querés un café, cómo se vistió, si se puso perfume. Claro. Está recién bañado. Entiendo, entiendo. A la mujer le cuesta perder la amistad, ¿no? Perder a un amigo. Es decir, que no pase nada, porque a ver... No. Después me dijo, ¿no? Me quedé en el cuarenta y cuatro. No. Si te gusta mucho, ¿qué te importa perder a un amigo? Claro, al hombre no le importa eso. Al hombre no le importa. Por más que no te guste mucho la chica, ya está. Claro. Estamos en el caso de Cristo, ¿qué vamos a hacer? No, no, no. Para mí, por lo menos, es la mujer, pero para mí, si no te gusta mucho... Además, si no me gusta mucho... Ni va. No va, ni aunque no sea mi amigo. Claro, no va. Es una fiaca. Entiendo, entiendo. Si no te gusta mucho, es como bañarse, todos, claro, depilarse. Usted puede depilar. Claro. Yo creo que el tema es la depilación. Tiene que valer mucho la pena. Tiene que valer mucho. Bueno, ¿cómo estás, Griselda Siciliani, con la maternidad, a tres meses y moneditas? Muy feliz. ¿Cómo la estás llevando? Muy feliz. ¿Feliz? A suave. Sí, muy bien. Ajá. ¿Qué imaginabas? ¿Qué era y cómo es? ¿Qué pregunta? No, imaginaba que... No, no, muy buenas preguntas. Muy buenas, no, fuera de jodas. Muy buenas preguntas, Edu. Imaginaba... No, no imaginaba que era así. Ajá. Sobre todo la parte como del amor al hijo. Pensaba que... Bueno, no imaginaba que era algo tan repentino. Claro. Como que nace una... Ves una persona que ya la amás y ni la conoces. Como puede ser, decís, ¿no? Claro. Ajá. Y cada día es peor. No, mejor. Claramente se te arruina la vida. Ajá. Porque es como un amor que ya decís, ya es... Es patológico, claro. Es sufrimiento. Eso sí me doy cuenta. Antes y después, claro, que ya tienen hijos hace mucho, no sé, o por lo menos unos años, ya lo elaboran, creo. Pero de golpe pensás... Claro, antes yo no tenía esto de estar todo el tiempo preocupada por alguien cada minuto. Pero sos una mamá judía, casi. Soy judía. Soy judía. Ahí te convirtieron. No, pero es un poco así. Sí, para mí cada vez es mejor, es más intenso. Sí. Pero después te vas a dar cuenta de algo muy tremendo, Griselda. Es que cuando tenga cuatro años, o menos tal vez, se va a divertir con otras cosas que no seas vos. ¿Qué? Sí, sabé lo que es así. Sabé lo que es así. Me voy a este móvil. No, no, quedate, quedate. Deja el móvil. Eso es así. Eso es así. Claro. Y por ahí le va, claro, le va a hacer reír más a otra gente y eso. No, sos la mamá. Sos la mamá de lo más importante que tiene en la vida. Pero en un momento va a preferir ir a lo de una abuela, de un tío, de qué sé yo. ¿Que estar conmigo? Y sí. Y sí, se divierte más. Pero tiene unos cuantos años. Sí. Y en algún momento... Para que se enoje porque no la deja hacer algo y la putee. Bueno, falta un montón. Pero en algún momento, Griselda, con un poco de culpa, vos vas a decir, oh, prefiero estar sola un poco. No, bueno, eso está bien. Eso ya te pasa. Eso ya te pasa. Sí. De rato decís, ¿no? No sé si sola. Ajá. Ah, por ahí, digo, prefiero que se duerma. Claro, claro. Ahí está, prefiero que se duerma. Ajá. Sola no tanto, te diría. Por ahora estoy un poco friki. Como que no puedo mucho separarme de ella. No te puedes despegar. Creo que más yo que ella. De hecho, la trajo a la radio. Sí, claro. Pudiendo dejarla en mi casa. Pero a veces... Padre. Claro, 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 claro. Pero a veces decís que se duerma, ya. Claro, sí, que se duerma así. Ajá. Cuando está de buen humor y contenta y... ¿Es divertido esto o no? Sí, sí, sí. Para mí es como que hablar de mi casa lo mejor, pero... Es un programa muy bebé friendly. Ok. Cuando está genial, por mí me puedo quedar despierta tres días seguidos... Víndola reírse. Ajá. Ahora sí llora, sí llora, sí llora de la panza, sí tiene pedos, que es como una palabra. Es como lo más importante de la vida son los pedos ahora. Pero viste que antes todo eso era escatológico, ahora ya estaba. No, ahora es la vida misma. Es la vida misma. Yo recién me di cuenta que había un pañal en mi auto, por ejemplo. Claro, ¿y qué pasa? ¿Pasa algo? No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tirarlo un pañal ahora? Sucio, güey. Sí, no pasa nada. No, no, no. Bueno, eso, como que puedo estar... Sí, cuando llore, cuando no sabes qué hacer y la verdad... Sí, uno dice, se duerma, por favor. Ajá. Y viene el llanto, todo. Pero una vez ahora me tocó de cuatro horas seguidas de llanto cuando recién, recién nació, que no se sabe por qué es, angustia, no sé qué. Bueno, eso te iba a preguntar, porque recién dijiste, le duele la panza. Mi mujer a veces me dice, le está doliendo la panza. Y yo, ¿cómo sabés? No, ¿sabés? Eso me dice. Hacéle caso. Soy la madre. Y ahí la impunidad de la mujer. Porque, no, ¿sabés qué es? Que como estás todo el día, muchas horas, es como estudiar algo. Es como vos vas estudiando y vas escuchando, como cuando llora así es porque tiene sueño, cuando hace así es porque es como de... Por repetición te vas dando cuenta. Creo que no solo por instinto de madre, es porque estás un montón de horas y decís, no, si hace esto es porque ya te pasó. No, por eso al principio no, no lo sabés. Los primeros días lloran las dos. Claro, sí, me ha agarrado hasta que de llanto. No puedo más. Bueno, eso pasa también, ¿eh? Ahí vivís con una loca, ¿eh? Yo le digo a los hombres, ahí vivís con una loca, que se larga a llorar. Que te dice, ya sé que estoy sensible, y te lo dice llorando, ¿viste? Y decís, ¿qué va a ser de mi vida? Ya me ha dicho, sabés que estás loca, ¿no? Sí, claro. Sabés que te volviste loca. Sí, sí, sí. Y cambiaron las cosas porque recién decías, con otras palabras, como no sabía que tenía tanto amor, que iba a amar tanto una persona, y en algún momento te habrás hecho problema porque una coreografía no te salió muy bien, por ejemplo. Igual siempre me salen bastante bien, pero... Más o menos. Hoy quiero. No, y ahora qué decís, ¿te bajó la líbido de todo eso? ¿O la líbido? No sé cómo se dice. Para mí es la líbido. 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 Sí. ¿Bajó un poquito? Para mí, ahora sí, del todo. Ajá, del todo. ¿No tenés ganas de laburar ahora, por ejemplo? Ya mismo no. No. Pero ahora, ahora que ya pasaron tres meses, puedo verme trabajando en unos meses. Ajá. Antes ni siquiera eso. Pero no son ganas, es una cuestión más racional, es decir, bueno, en dos meses me pongo la vida. Esto no va a ser así. No, no, no. Ganas, pero como, viste, ganas a la distancia, como decís, sí, tengo ganas de trabajar en un tiempo. Ajá. Claro. Pero no te ves haciendo... Me decís, ahora no. No. Te digo que no a todo. Un teatro de miércoles a domingo no te ves haciendo ni loco. ¿Qué? No. Ni loco. Y una tira tampoco. No, tampoco. ¿Y qué vas a hacer? No, bueno. Pero voy a vender cosméticos. ¿Qué vas a hacer? Y me voy a trabajar. Vendé cosméticos por revistitas. Puede ser. Por, ¿cómo se llama? Por muertos. No, voy a hacer eventos. Andá a bailar a casamientos. No, pará. Sí. Voy a trabajar el año que viene, ahora no. Ajá. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Eso, eso me imagino. El año que viene, como que ahora empiezo a pensar en algunas cosas, ¿sabes? O sea, ya sé lo que voy a hacer el año que viene, entonces pienso al personaje, Ah, ¿ya sabés qué vas a hacer? ¿Puedo saber? No te puedo. Sí, te puedo. ¿Qué vas a hacer? Sí, ya sabés. Un unitario. Ajá. En Polka. Ajá. Mira, que ya lo sabía hace mucho, estaba como el proyecto desde que estaba embarazada, pero nunca le pude poner nada, ni pensar en nada, hasta recién ahora. Y ahora ya lo estás pensando. Y ahora ya pienso, ah, ¿cómo será el proyecto? No se sabe nada, puede ser el unitario del año que viene, entonces, bueno, nada, recién se está escribiendo. Ya somos octubre casi, ¿eh? Bueno, pero no leí ni el primer capítulo. Porque no te interesa por ahora. Decirlo sinceramente, puede estar escuchando a Adrián, lo que quieras, pero a lo mejor no te interesa ahora. Totalmente, sí, está, es un unitario que está Julio Chávez y Julio hace un tiempo, no, cuando Margarita tenía un mes me preguntó, ¿y, tenés ganas? No sé qué. No. No, para nada, para nada, para nada. Pero ahora ya sí, tengo ganas de Lani que viene a hacer eso, pero si me dijeron, che, se adelantó, es ahora. No lo haces. No, te mando mil besotes, pero no porque no me guste el proyecto, sino porque no me puedo conectar con nada que, si de hecho cuando iba a venir para acá, un amigo me dijo... ¿Quién? Guillermo Franchella. Guillermo Franchella. Un abrazo, Guillermo. Un amigo de Adrián. ¿Qué te dijo? ¿Pero por qué me haces por teléfono? Mirá qué golpista. ¿Qué golpista, Franchella? ¿Bolpista? 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 ¿Bolpista que me has invitado al piso? ¿Bolpista? ¿Bolpista de tus ojos no me importa decirle? ¿Qué va? No, 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 pobre. Guillermo quería, pero yo estaba diciendo que no quiero salir, que estoy ahí encerrada, que no me da ganas de ir a ningún lado, que a todos lados voy con la nena. ¿Pero te dijo, vas al programa de ese boludo o te dijo eso? No, me dijo, qué bueno, andá, qué sé yo. No, no. Me dijo, está bueno, buena onda. Yo decía, la verdad, igual que me da fiaca. Claro. No por ustedes, chica. No, el feriado. El feriado. A esta hora, ¿sabés que es la hora del rinche, la hora de la locura? Esa es otra teoría de las madres también, que a esta hora empiezan a llorar con todo y... Es que a esta hora es la peor. Ajá. Entonces, y me dijo, y hacelo por teléfono. ¿A qué me te fijas? Y ahí, ¿qué le digo? No, Guillermo, soy malísima por teléfono. Yo no soy maldita con nada. Claro. En general, salvo con la beba, si no voy ahí, estoy ahí, aunque sea me cebo con algo, voy a hacer la muerte. Claro. Venís bastante bien hasta ahora, ¿eh? Es Griselda Siciliani, que está con nosotros a las 7 de la tarde, 16 minutos. Vamos a ir a una tanda y después vamos a seguir hablando de la vida misma, la maternidad, el amor, la hija. Pero quiero que hablemos del último Elvis también. Sí. Hay algo a mí que me frustra mucho El cine que nunca hice Pero me frustra porque pienso en los directores Que se matan haciendo una película 5 años Y después la película dura 6 semanas Es un éxito Bueno, pero el último Elvis, por suerte Después van los festivales Claro, sigue, vive, vive el último Elvis Bien, en un ratito vamos El Chávez Julio se salta Sí, estamos al aire Escuchá, escuchá Escuchá ¿Quieres cantar? Que hace mucho no cantás Estás ahí reclutada como madre Mucho Zafo Pepe Mirando una persona No, todavía no llegó a la música infantil ¿Este es John? ¿O es Elvis? Es de la banda de sonido de este ¿No parece Elvis? Es un crack ¿Bailan, chicas? Sí, siempre, cuando tengo un... El último Elvis es la película que protagoniza Griselda junto a John McInery McInery Mucho más fácil de lo que pienso McInery Bueno Es este que canta Sí, canta Que parece Elvis, pero es él Bueno, y hablábamos recién fuera de aire De todo el menjunje que tienen en la cabeza estos muchachos Que viven como si fueran otros Y si nos queremos poner un poco cursis O filosóficos Mirando la película decís Y a lo mejor todos vivimos pensando que somos otros Muy buenos ¿No es hermoso lo que digo? Para mí dejemos acá ¿No es hermoso? Para mí hoy dejemos acá son 200 personas Gracias por haber venido, Griselda Muchas gracias Hermosa tu nena Qué genial Un poco es así, pero este pibe está de la cacucha Cuando ves la película Ese que estábamos escuchando un poco más Pero está muy bien Y a la película le está yendo muy bien Y ahora está con presencia en todo el mundo En San Sebastián ahora En San Sebastián Y está en un montón de festivales que vienen ahora Y creo que ganó Creo no ¿Cómo creo? Ganó Son las tres de la película Que ganó un montón de cosas Que no me avisan que ganamos Armando Claro No, que te llaman y vos estás con tu hija Claro No la entiendo Es eso No, que gana tantos premios Ajá Que al principio viste Armando, vos el director Me avisaba Y después ya como que no te avisan más Claro Se acostumbran a ganar premios Claro Recanchelo Fuimos a Sundance Ajá Ya fui Me acuerdo Embarazada fuiste ahí, ¿no? Embarazada Hablamos desde Sundance Sí, me acuerdo Totalmente Me acuerdo Bueno y después de Sundance Pasó por un montón de festivales Ahora está en San Sebastián Ajá Va a Biarlitz Y ya no sé cuántos más En el Festival Unasur Ahora ganó Mejor Guión Mirá que bien Que el guión es de Armando Y de Nicolás Giacobone Va a estar en Sydney O en Sydney Río de Janeiro Zúrich Estuvo en Toulouse En Corea En Londres Espectacular Y es lo que decíamos Que muchas veces las películas Tienen vida corta Y gracias a estos festivales Se extiende un poquito más Y a la vez Se extiende La repercusión Y tal vez gente que no la fue a ver al cine La puede alquilar No comprar Pirata No, no No comprar una vereda No lo hagan Pero si la puede alquilar Y o comprar también Como la ley manda Y la van a disfrutar mucho Ajá Si, vos la seguís viendo o no Sinceramente No significa Sacate el cassette Si no la ves No significa que sea Como ver la película de nuevo Sí No No Bueno, no digas como que Pregunte una boluda No, no Porque la vi muchas veces Ajá, entiendo Entonces, quiero decir La vi por primera vez En Sundance Completa Sí Primero la había visto acá Como una Una sin terminar La vi en Sundance Y después la vi como tres veces acá Él abrió el Bafisi Ajá Ahí la vi La vi en el estreno Y después la vi otra vez más Y listo Sí, un personaje tuyo Eh, duro el tuyo Porque ese Es tuyo el duro Porque ese Vos casi siempre haces cosas Relacionadas con la comedia Y este es más dramático Sí, es más dramático Y es más Como Como seco Ajá Sí, parco Claro Siempre hago como O Que te casás con un loco también, ¿no? Sí, totalmente Un loco Cualquiera Una piba pobre Con una vida Difícil Difícil, difícil Eh Pero estuvo bueno Ese, por ejemplo, es mi teléfono ¿Sigue molestando? No, no Pero si querés leer el mensaje A ver quién es Puede ser que esté aportando algo Mirá, ganamos en tal lado Si es Franchella que te dice Te dije que no vayas No, che No, y ahora Guillermo me va a putear ¿Quién es? A ver Carlitos Cacela Te estoy escuchando Eh, un beso a Carlitos Cacela Que como soy tímido Me pasó lo que le pasó a Julita El otro día Lo fui a ver A su última función En el Maipo Cabaret Que la rompió Bien, va a buscar Eh Sacate los auriculares Que me quieran decir algo de producción Así no escuchás vos Ah Sí Bien Estamos comunicados Un beso a Carlitos Cacela Estamos comunicados con Guillermo Franchela Se paró, se va Guillermo, buenas tardes Buenas noches Bienvenido a Metro y Medio Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Vos nos querés sacar invitados Dije, ¿cómo es esto, viejo? ¿Por qué? Ah, porque Griselda recién te mandó al frente En el programa ¿Por qué? Dijo Que vos le dijiste En realidad Hacé la nota por teléfono No vayas ¿Para qué vas? Le dije No, pobrecita Porque yo la entiendo Ahí Griselda Sí, Dije Pero yo les expliqué Porque yo te dije que tenía fiaca No te hizo caso Y vino igual Más que fiaca Era Reciente mamá Cansadita Con un Entonces me decía Amario Uy, qué lindo A mí me gusta Le digo Qué hermoso Un reportaje Le digo Pero tenés que ir O sea, por teléfono Y ella me dijo No, pero me han pedido Bueno, llamá a la producción A ver si a ellos les cambia algo Ni una coma les cambia No, nos cambia todo Por teléfono Porque yo no te expliqué, Guille Que yo por teléfono Soy truchísima Yo le vi la carita Que no se esfuerce Por esta reciente mamá Llamá Lo que son tan atentos Los dos jovencitos Que hay Va por teléfono O sea, ven Y es lo mismo No, ¿cómo va a ser lo mismo, Guille? ¿Cómo va a ser lo mismo? O tendría que haber venido él Decir, bueno, que se quede Griselda Voy yo, que no soy reciente papá Pero hay que pelear un feriado, Guillermo acá Hay que pelear un feriado Eso es verdad Y por teléfono les garpa igual, ¿no? No, no Contá la historia, Griselda No, Guille, soy muy mala O sea, ya la primera vez Que me hicieron una nota por teléfono Fue un fracaso Arruiné todo Termino la nota Me llama una amiga La continuista del programa Que estaba haciendo en ese momento Y me dice ¿Vos tenés mala onda con Sebastián? Con Julieta ¿Pasa algo? Digo, no, ¿por qué? Dice, pues escuché la nota Y parecía que estabas enojada Madre mía ¿Cómo enojada? Si estaba re Yo estaba re contenta Y llamé yo por teléfono de nuevo Y ahí me disculpé Esto data del año 2006 Pero sentó un precedente horrible Claro Y de ahí en más Todas las notas por teléfono Me esfuerzo mucho Pero fracaso O sea, que le llamé a la producción Hacia mí Es para cagarme un poquito a pedo ¿Puede ser? Algo parecido Algo parecido, sí Bueno Pero yo quise ayudarla A mi amiga Griselda Porque estaba cansada Nada más Muy bien Pero si está ahí Bueno, ahí se las va a remar En vivo se las va a remar más Además, vos Guille ¿Qué hubieses hecho? Vos, por una película, por ejemplo ¿Qué haces? Yo he de caminar los canales ¿Qué? La laburás, la laburás No, yo de verdad De verdad Además los mobileros Siempre están contentos Porque se las remo siempre Eso Eso es verdad también Mejor, obvio Desde toda la vida Pero por teléfono También se las he levantado La carita El chiste, ¿no? Siempre el diálogo Es diferente Es diferente Pero qué lindo lunes Estás pasando, ¿no? Uy, muy feliz Muy feliz Griselda, mira Y Julieta también Miran sin saber por qué Pero hay un señor Que se llama Matías Cajáis Que ayer hizo un gol Y lo hizo feliz a Guillermo Con eso ya le alcanza Porque le ganaron a River Claro, muy bien Ya es distinto Me levanté Ya leí los diarios De otra manera Así que me encanta Me encanta cuando pasa eso Es otra cosa Bueno ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, ¿de qué hablamos? No, no, no El secreto de sus hijos Queríamos ¿Sí? No, Atraco está Casado con hijos Guillermo No, no, no Estábamos hablando con Griselda Y te mandó al frente nada más ¿Es verdad que viajaste a Las Vegas A ver a Maravilla Martínez? Sí, es verdad Y mañana voy a Mañana viajo por Atraco La película que seguramente Julieta y vos ya han visto Varias veces Sí Me voy a San Sebastián Qué lindo Estábamos hablando de San Sebastián Justamente Es verdad lo que dice Julieta ¿Cómo voy a comer? Qué lindo Como ninguna ciudad del Montejuro Que el año pasado también había ido Por los marcianos Y se come tan rico Y ahora Bueno, seleccionaron Atraco Que estamos muy contentos Y vamos mañana para allá Así que muy entusiasmados Con este evento Bueno Que la pases muy bien Guille Y gracias por estar en el aire De metro y medio Mucho gusto Un besito a los dos Y un beso también grandote Para Gris Chao Guille ¿Cómo pasó el día Margarita hoy? Muy bien Está acá conmigo Ay Dios Qué lindo tener de tío a Franchela Dejate El mejor tío del mundo Franchela tu tío Pero Tener las agordes en brazos No sabes lo que es Es algo Una paz tienen Qué lindo Torrante Bueno Un abrazo Guille Gracias Chao Guille Un besito a los tres enorme Hasta luego Hasta luego Guillermo Franchela Pasa aquí por metro y medio Sí Grisela Tengo una reflexión muy fuerte Sobre mi persona Adelante Sobre mis fracasos Con este programa No, pero esto Lo de hoy no es un fracaso Eh Vengo a hablar de una película Sí En San Sebastián Ajá Le pongo garra Vengo a un feriado Sí Porque también el director me dijo Gris, vas Andá, claro Que seas feriado Dije, obvio Armando Cómo no voy a ir Porque vamos a ver Que seas feriado y hábil Terminamos hablando de otra película ¿Te das cuenta? Que vas a San Sebastián Que también vas a San Sebastián Ajá, es cierto Entendés la competencia De amigo misma Ajá Claro Es lo que Peto Menagem dice El curso me te ayuda Es que soy, estoy Me voy con Peto ya Andá con Peto Soy pésima Querés mandar al frente Otra estrella Así la llamamos Querés hablar mal de otro Sí, no sé Ajá Pensalo Eh, voy a pensarlo Voy a pensarlo Bueno, te podés quedar un ratito más Griselda O te tenés que ir Lo que vos quieras, Seba Me quedo Acá la gente, festeja que estés Eh, esta que es Me parece que es italiana Judith Cobal Cobaló No La sana Judith Hipólito es esa Ah Ese es mi cuñado Ah, ok Te están viendo, ¿no? Te están Escuchando Esta radio es una mierda Que no se puede dar Este solo se escucha Eh, qué lindo escuchar a Gris Dice Giselle Díganle que sus fans Queremos conocer La carita de Margarita Muchos están pidiendo fotos de Margarita No, no va a ser posible Ni ahora ni nunca Ajá Nunca, nunca Bueno, si ella un día decide, sí Obviamente Claro Por ahora no Por ahora que no sé lo que ella quiere Claro No voy a decidir por ella eso que están Muy bien Por tanto Muy bien, digo Margarita, cuando está contenta Regala a los chicos Pastillas de menta Si no la viste No te enojes Bueno Raro Hay de todo en los feriados Ah, Margarita Es la canción Empezaba con Margarita Monserrat dice Peliculo en el último Elvis ¿Ves? Acá estamos hablando de la película Muy bien Yo también la vi Buenísimo Gonzalo dice Gris, sos la mujer que nunca voy a tener Algo como un amor platón Ahora Gonzalo ¿Por qué decís eso? Che Porque no sé Madre, hace tres meses Viejo Un saludo a Griselda No te preocupes Que tengo dos sobrinas Que no van a ni a la esquina Sin la madre Te dicen por lo que hablábamos antes Pero no está bueno No, la verdad que no No está bueno Está bueno que sean independientes Bien Griselda Sicilani Aquí en metro y medio Estás bien Griselda Hay que quedarte tranquila Estoy bien Por ahora estás aprobando Gracias Se llama esta canción De Block Market En metro y medio A las 8 menos 20 de la noche 12.4 en la temperatura En la ciudad de Buenos Aires Griselda Siciliani Te digo ¿Quién escribe ahora mensajes? Estás todo el día con el teléfono Sí, sí Está todo el día ¿Mensajes? Twitter Sí Estoy leyendo para ver si era alguien Mis padres Están en Córdoba Están escuchando Dijo ¿Quién se hace cargo de esa nena Mientras vos perdés el tiempo al aire? Claro Está tu hermana Está Leti Son un montón de hermanas Mamá, papá Está Leti Está Leti Está Leti Que es mi hermana menor Ajá, tu hermana menor Vos sos la Segunda Ya es la sexta Ajá ¡Guau! 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 Y mamá y papá Se mandaron un viajecito ¿Ves que se puede salir sin los hijos? Sí, sí Bueno, pero porque ya tienen Bueno, está bien Pero hoy parece imposible eso, ¿no? Hoy parece imposible Parece imposible Pero ahí está Y ahí está Tuvieron seis hijos Están de viaje Y están de viaje Se puede Qué irresponsable Se puede, se puede Bueno, repasemos entonces tu vida Griselda, a mí ya me da culpa que estés Porque siento que tenés que estar con tu hija Mira, ahora la estoy pasando tan bien Que, mira Total, la estoy viendo ahí Ajá Yo no veo nada acá, ¿eh? Se durmió con Leti Se durmió Ahora se está tranquila Si estuviese llorando Sí No, no pongas llantos No, no, no Ahí está con el chupete Pará Y después, ¿estás preparada para el destete? No, querido No, no estás preparada para eso De ninguna manera No, querido Pero que también lo pensé Tampoco tome de parada la nena Tenés un poco de obvio Eso es feo, ¿no? Sí No, pienso que voy a poder Bueno, no sé si voy a poder Pero tengo ganas como de transitar ese momento Que tenés que sacarle la teta Pero no quiero que me pase la de que le pones la teta Y le da vuelta la cara Ah, claro No, ahí me corto las venas Directamente Pero, ¿querés dejarla vos primero? Quiero que quieras mi teta Que la ame Como ahora ¿Puedes grabar un separador? Soy Griselda Siciliani Y creo que... Sí, dale ¿Ahora? Sí Soy Griselda Siciliani Quiero que mi hija ame mi teta Y escucho siempre el programa Y los quiero mucho Chao Gracias Es cierto Pero, ¿viste que se vuelven un poco locas las mujeres? Sí, sí Se vuelven un poco locas Hoy viví la situación de ir con el bolsito Porque vas con el bolsito a todos lados Claro Un bolsito cruzado Mi mujer con el bebé Y yo con una mamadera atrás Y un vaso con café Que ella había decidido tomar No hay remate en esta historia Pero digo, es algo que se vive a diario Claro, porque vos tenés que atender a tu mujer Que está todo el tiempo con el bebé Y no puede manipular otros artefactos ¿Cómo se porta Adrián con eso? Muy bien ¿Se porta bien? Sí Igual le... Oh Ay, ya Siempre hay un pero Siempre hay un pero No, no, no Dijo igual No, no, no Dijo igual Vos le decís Estamos con amigos Y mi mujer dice Ah, no, la verdad No me puedo quejar con Sebastián Aunque No es un pero Es un aunque Un aunque Y un igual Que es igual Debo asumir Mirá como que estaría acá Ah, ya sé Porque después del igual Te mandé un debo asumir Que le pedís poco No le dan mucho espacio Que acaparo mucho yo Es un error A la nena Es un error Es un error Pero trato Y reactuado Y se da cuenta Estoy actuando Como de De dársela un poco Y que esté un poco con él También Pero ese Pero se nota como Es forzado Dársela es muy bueno Sí, sí Pero yo hago como una relajada Ahora vuelvo Quédate cualquier cosa Si llora Bueno No sé Como que vamos a decir Pero después vuelvo un poquito Acá tenés el chupete Y acá es el partoraje Y acá tenés esto Esta es la babita Por si se vomita Y así puedo estar una hora Hasta que al final Voy al baño de gopis y vuelvo Claro Yo veo que mi mujer a veces Me motiva también Que le cambia los pañales Y me dice Ay, le cambiaste re bien La próxima vez hace esto Y te marca también No, pará Yo hago todo el tiempo Y pienso que no se da cuenta Qué malos que son Porque digo ¿Sabés? Mirá qué bien Cómo te deportaste con tu papá Y yo le escuché llorar Claro, claro Pero quiero que él se sienta contento Que como que no lloró Que puede Que puede Qué bravas que son Bueno Hablábamos antes del último Elvis Y del protagonista de la película Que es así como un loco Que vive como si él Fuera Elvis Y le pregunta cómo se llama Dice Elvis Eh, Griselda Sicilei Ya supimos que tenías a Pablo Rago En la pared de tu pieza Ya con eso Fue una novela Pero vos ¿Cómo quién querías ser? Digamos, vos querías ser una No sé Barbra Streisand Así como antes te dije Qué buena pregunta Ahora te digo Malísima No Cuando empezamos a presentar la película Me la hicieron tantas veces Y nunca la supe contestar bien Pensemos juntos A ver Claro Porque no tenía como alguien Que quería ser una persona Ajá Pero si una mezcla Quería ser como esas pibas Una de esas Ven haciendo preguntas a Griselda Bien Y nosotros le vamos a ayudar A contestar esas preguntas Dale ¿De acuerdo? Sobre su vida Como un test vocacional Algo así Ambicional Ajá Pero tiene que ser cuando era chica No, no, de toda la vida Ah, de toda la vida Les voy a hacer preguntas a Griselda De toda la vida Y nosotros le ayudamos a responder Porque ahora tengo como más referentes Digo Por ejemplo Una actriz que me gusta mucho Eso tengo Pero Claro Pero no, no quiere decir que No, pero en algunas preguntas Te tenés que hacerla graciosa A veces tenés que contestar seria A veces te hacen preguntas De esas que te hicieron 10 millones de veces Y tenés que tener una respuesta Que no demuestra el tanto Pará, pará No entendí nada Es Es como Ahora dejate llevar Vamos a Es para que yo pueda hacer una nota bien Esa sería Ah, buenísimo Es un timing Mirá, José dice Grossa invitada Qué bueno que vuelva a la tele El año que viene Se la extraña Porque por radio es un desastre Claro Bien Está bien que seas así paranoica Qué divertida la nota de Gris Dice Jane Es la más grosa y la más linda Me hace llorar de la risa Siempre tan divertida Dice Lina Muchos besos desde Grecia Eh, tengo muchos fans en Grecia Todos tenemos un amor platónico Dice Gonzalo Qué tierno el abuelo está preocupado Dice Flor Que lo arroba Esto para la gente de Twitter Saben Le manda el tuit también a tu papá Tu papá es Norberto Siciliani Exactamente Qué bueno que le hicieron salir un poquito a Griselda Dice Queriendo escucharte después de tanto tiempo Etcétera Bien Eh, pregunta para Griselda Siciliani Esto es conferencia de prensa Nombre y medio, por favor Hola Griselda, qué tal Leandro Aspis de Metro y Medio Hola, cómo te va Leandro Muy bien, ¿y vos? Bien Bueno, quería preguntarte Cómo fue en tu día la experiencia De aprender a andar en bicicleta Bueno, acá tenés que buscar Griselda Sí Para, vamos a ayudarte acá Por favor, por favor Vamos a ayudarte a la respuesta Porque ya, ya me gustó esa A ver Claro, pero vos tenés que ser Como decía Guillermo recién ¿Qué decía? Que él rema las notas Vos tenés que ser así Te pregunto una pelotura ¿Cómo fue a aprender en bicicleta? Sí ¿Cómo es en serio? Inventó una anécdota Que te caíste Que un día estabas andando en bicicleta Y se cruzó Calabro Ese día dijiste Quiero ser actriz ¿Entendés? Algo así Claro, pero si se me ocurriera Sería mucho mejor con las notas Te estamos ayudando Está bien, está bien El coaching va bien Ahí está, eso Ahí tengo que inventar una anécdota Claro, a ver Resulta que un Cuando Ritmo, ritmo Ritmo Cuando Empecé a andar en bicicleta Se cruzó Calabro No, pero decílo Bueno Pero entendés lo que te quiero decir Otra pregunta Se me ocurrió esa ¿No estuvo bien? Estuvo bien Gracias Está solita, está solita ¿Qué tal Griselda? Me amiguito Martín Reich del Gourmet ¿Sos de repasar Álbumes familiares? ¿De fotos? Sí, a full, siempre Claro Bien, ahí que contesté rápido Bien, bien Rápido, bien Pero acá tenés que exagerar Y siempre por la positiva Por la positiva Está bien, tenés que exagerar Soy una enferma Una obsesiva Mi familia Los tengo harto a todos Siempre quiero repasar fotos Eso, ¿entendés? Ah, como que justo Que me preguntaron eso Soy una obsesiva Claro Y no le digo, por ejemplo Al que me preguntan No le digo Mirá justo que me preguntás eso No, no Justo no Vos tenés que hacer Como si todo fuera natural Perfecto No, no, sabés lo que soy Con los álbumes de fotos Bien Me enfermo Me enfermo Voy a la casa de otros Pido álbumes de fotos Bien, perfecto Miro Bien O no, se va Bien, sí, bueno A casa viene siempre Y se la pasa Bien compartiendo Bien abriendo el juego Perfecto Perfecto Ay, bien Sí La Griselda de Claypool Online La última vez que lloraste Y recién Perfecto ¿Por qué lloraste? A ver, pensá Por la nena Porque la nena me miró Y eso me hizo llorar Me miró Y, pará Pero puedo hacer esto Sí No, bueno Recién Porque como que venía en el auto Y la miro a la nena Cuando Y me sonríe Perfecto Emoción Bien Perdón Perdón La verdad que no Acá Te podés ofender Con alguna pregunta Ah, eso Dijimos que esto no hablaba Algo así Sí O Me parece una falta de respeto O por qué te metes con temas físicos Claro ¿No? Está bien eso Por el nombre del gobierno yo Sí Por qué te metes con temas físicos Visto, no responde Y nadie Ok, dale Muy bien Lo voy a publicar Y además lo habíamos arreglado, chicos En serio Bien, perfecto Ya dijimos lo del flequillo, ¿no? Perfecto Acá no me la responsable Sí Muy bien Diciendo vos No, pero la última La tiene que ser tu encargado de prensa Última pregunta Adelante Ezequiel Araduc de CNN ¿Cómo te fuiste a vivir sola? Rara la pregunta Esta es rara porque Hoy ya no vive sola Parece como que está viviendo sola ahora No entendí ¿Puedo decir? No te entiendo Muy bueno Con un poco de mala onda Dale, dale, dale Tipo Bielsa Sí No te entiendo la pregunta ¿Cuándo te fuiste a vivir sola? Los 18 No, dijiste cómo Dijiste cómo ¿Cómo y cuándo? Bueno ¿Cómo con un cambio? Un cambio de mudanza No sé Bien A veces está bien que preguntes Que contestes así Como lo obvio Lo obvio Lo obvio Claro Tres más ¿Y cuándo a los 18 años? Pero no sé a qué viene la pregunta igual Muy bien Muy bien Muy bien Griselda sabe Perfecto ¿Podemos abrir la línea? Con oyentes ¿Te animás? Sí La primera barbaridad cortaba No te hagas problema 4010-7267 Estamos enseñándole a Griselda Siciliana A contestar reportajes Va bárbaro Sí, muy bien La verdad que Muy bien Griselda Viste que si querés podés Sí, además tengo un problema Que yo necesito siempre ser buena alumna Ajá Entonces, claro Quiero aprender y ser la mejor Como que me ponga la mejor calificación ¿Ahora en terapia? No, ahora no Lo hice Y sí, ahora no salís de tu casa Y ahí descubrí que quería ser la mejor alumna en todo Entiendo Por eso te hice la pregunta Eso se aprende en terapia Claro Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches ¿Pero quién habla? Florencia Florencia La pregunta para Griselda Que va muy bien con el reportaje Buenas noches Griselda No, Florencia Nombre y medio Nombre y medio Nombre y medio Nombre y medio Nombre y medio, Florencia ¿Cómo? Nombre y medio Hace la pregunta, Florencita Griselda ¿Te gustaría que tu hija esté en los medios cuando sea grande? Lo que sea Me gustaría que fuera feliz ¡Bien! ¡Bien! Y ese es el título Griselda Siciliani La hija blureada en la tapa No vemos la cara Me gustaría que sea feliz Gracias Florencia Un beso Hasta luego Hasta luego 4010-7267 Buenas tardes, buenas noches Conferencia de prensa en vivo A Griselda Siciliani Mariana dice Va muy bien Griselda Margarita, ¿bien? Va bien también Hola Hola, ¿te va? Sí, ¿quién habla? Ramiro Bienvenido, Ramiro Escucha Griselda Griselda, quiero saber cuál es tu desayuno preferido Bueno, es interesante que me preguntes eso Porque soy loca como de un poco de la alimentación ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, nena! ¡Bien! ¡Bien! Y bueno, lo que desayuno es una inhalación profunda Y un café con leche Está bien que te hagas la loca ¡Bien! Un abrazo, Ramiro, gracias 4010-7267 Está Griselda Ya sos la mejor, ¿eh? Sí Buenas tardes, buenas noches Hola, buenas noches Hola, Cecilia Cecilia, sí, Cecilia Eh, de... Hola, qué loco, Cecilia Está bueno interrumpir también Sí, muy bueno, muy bueno Interrumpir Porque a mí me dicen mucho Cecilia A veces por la calle Por Siciliani Muy buena La gente, Cecilia, Cecilia No me llamo Cecilia Nosotros somos tus reidores ¡Ja, ja, ja! Sí, ahora sí Perdóname, Cecilia, que te interrumpí Mi pregunta es ¿Cuál es tu número preferido y color preferido? Favorito, dicen algunos Número y color Favorito y preferido Te podés emocionar acá, ¿eh? Va, va la emoción ¿Te acordás de un abuelo que le gustaba el turquesa? ¿Qué quieres? No, un poco cuando vencés en el... En el... Dale ¿Color? Dale, Gris Ay, qué boludo, no me quería llorar No quería llorar Dale, Gris, dale Dale Mucho moco Sí, mucho moco Dale El blanco ¿A qué te recuerda el blanco, Gru? Yo le digo Gru porque soy muy de confianza Es un círculo de confianza Decimos Gru No, el blanco es el número preferido Ah Si no le den... Está rechazado Está rechazado Sí Yo no me hago acá ¿Y el color? ¿El 9? ¿Y el color? El 13 El 13 Un beso, hasta luego Bien, tiene la camiseta puesta Sí, claro Una más, una más, una más 40, 10, 7, 2, 6, 7 ¿Querés algo para comer, para comer? No, gracias, chicos Voy a comer entre comidas Ah, ok Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Sí, ¿Quién habla? Pato Pato, bienvenido Pato, te escuchamos Gracias Hola Griselda, Pato de Canal Rural Te quería preguntar, ¿Mate dulce o amargo? Amargo Listo Y te la sacás de encima Listo Y te la sacás de encima Corta Te gusta, te gusta Sí, sí, estoy feliz Estoy feliz Uno más, uno más 40, 10, 7, 2, 6, 7 Buenas tardes, buenas noches Con Felicia de Prensa en vivo Sí, ¿Quién habla? Pablo Pablo, bienvenido Pablo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Normal, Pablo Una preguntita nada más ¿A qué edad fue tu primera vez? Te podés enojar, levantarte e irte Con respeto a Ginza No contesté Adelante, Pablo Digo, Griselda Con respeto a Jorge Bien Bien No voy a contestar esa pregunta Hay que tener respeto a Jorge Yo jamás haría la Biblia de California Vos lo reemplazás No lo reemplacé Pero fue a los 18 ¿Que yo lo reemplacé? No, a las 18 fue mi primera vez ¿Que te fuiste a vivir sola? Sí Ah, hijo ¿Y fue en casa de padres? ¿Con el de la mudanza? Fue en la casa de mi novia ¿Con el flotero? Con respeto a mi hija que está acá No voy a contestar que fue en la casa de mi novia No, no era Pablo Rago, ¿no? No Pablo Rago no lo conozco Ya lo expliqué Ah, ok Un abrazo, amigos, gracias Hasta luego Uh, corto Corto enojado Sí Y sí Griselda Vamos a ir a hablar con Dios Y después te vas Yo todos los días a las 8 hablo con Dios Lo abrazo Ya vine acá Ah, ok Bueno Estuve bien ahí también Ahí muy bien estuviste, muy bien Eh, hablamos con Dios Y la dejamos armada Se le firma el pasaporte, ya está Es Griselda Siciliani Que hoy nos dio Una gran nota En metro y medio ¿Cómo estás, Dios? Hola, al feriado Eh, hoy te traje a Griselda Siciliani Seguro La viste En la tele En el teatro En el cine Te la presento Griselda, Dios Dios Griselda Lo que quieras Decirle A los dos le digo Si Dios quiere hablar Dios habló una vez sola Cuando vino Emilio Y dice Después nos volvió a hablar Hola Dios Esta parte no la entrené Con los coaches No sé cómo me va a salir Pero Le quería decir que Vine con mi hija Margarita Que la vayas pispiando Eso Qué laburo, eh Bueno, Dios Eh, descansá Descansá como si fuera el séptimo día Que es feriado hoy Mañana hablamos Un abrazo, viejo Shukuro 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 Shukuro